La Gobernación de Santander, con apoyo de la Alcaldía de Barranca Bermeja, realizará este viernes 23 de febrero una jornada especial para que los barranqueños puedan agendar sus citas para la expedición del pasaporte de manera fácil y sin intermediarios. Este viernes 23 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en el Salón Cusiana del Culinfandas, les tenemos a todas aquellas personas que han tenido algún problema con el agendamiento para sacar su pasaporte, una invitación especial. Vamos a tener a la oficina de pasaportes del departamento, aquí en Barranca Bermeja. La actividad tendrá lugar en el Salón Cusiana del Club Infandas, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con la presencia de personal idóneo de la oficina de pasaporte del departamento. Lo único que necesita es tener su documento de identidad original, solamente eso necesitamos, cualquier persona puede acercarse y puede hacer su agendamiento de manera inmediata en este lugar. Se espera una alta participación de más de mil ciudadanos, quienes deberán presentar su documento de identidad para poder solicitar la cita para el trámite de su pasaporte. Vamos a tener un espacio agradable y adecuado con el confort necesario para que todas esas personas que requieran sacar su pasaporte puedan ser atendidos. La Administración Distrital resaltó la importancia de brindar esta jornada descentralizada que facilita los trámites a los habitantes de Barranca Bermeja de cara a los próximos periodos vacacionales.